Hola a todos, soy Neusaloni, exaluna de Promir, y con este vídeo me gustaría explicaros la aplicación Postmir. Tal y como su nombre indica, es una aplicación móvil completamente gratuita que vais a poder utilizar después de ese gran día, después de demostrar todo lo que habéis estudiado en los últimos meses, de esa celebración con vuestros familiares y amigos, y después de dormir esa primera noche como hacía meses que no dormíais, y os empecéis a dar cuenta que después del MIR no es que se acabe todo, sino que empieza una nueva etapa con sus peculiaridades donde hay que hacer varias cosas, y la aplicación os va a ir ayudando en cada uno de esos momentos. En primer lugar, y obviamente vais a poder subir vuestra plantilla de respuestas del examen que os dan allí mismo en vuestra sede, y vais a poder saber ya pues qué preguntas están bien, qué preguntas no, para haceros una idea de cómo os ha ido. Obviamente también os van a ayudar muchísimo en el tema de las impugnaciones, de la justificación, de las referencias bibliográficas, que al final es un poco lío y que se os ayude con todo el tema de la burocracia, se agradece muchísimo, y luego obviamente también una de las cosas que a mí me gustó más de la plataforma y que más utilicé es todo el tema de la elección de plaza. Tienen todas las plazas ofertadas, recogidas y filtradas por hospital, por ciudad, por comunidad autónoma, y eso os va a poder ayudar porque vais a poder ir viendo que de cada plaza, en cada especialidad o en cada hospital, en qué número de orden se han ido agotando en las últimas convocatorias, para así vosotros podéis ir haciendo una idea de qué podéis escoger y qué no, y podéis hacer esa ansiada lista que es muy importante en la vida de un opositor. Así que nada, os animo a que os descarguéis la aplicación, que la trasteis, que es súper intuitiva de usar, muy fácil y muy agradecida, y estoy segura que os va a hacer mucho bien y os va a dar muchísimo apoyo en, como os decía, en cada uno de los momentos del post-mir, que ya veréis que tiene su que. Así que nada, muchísima suerte y espero que podáis escoger plaza. ¡Gracias!